¡Largaron el premio Carísima Juli! Da por tierra el shockey del 8, Che Solita, a tiempo que trata de hacer la delantera por el centro de la pista, el 5, Exit. Estirá cuerpo de ventaja sobre el 1, la folclórica, la tercera ubicación iba resueltamente en busca de los puestos vanguardia abierta el 7, Predilecta. Ahora pasa a la segunda ubicación, el 9, la Pirata del Nilo. Más atrás viene corriendo el 4, La Remadora. Los 400 iniciales en 24-71, lucha intensa por la primera ubicación. Domina por dentro el 5, Exit. Pequeña ventaja sobre el 7, Predilecta. Al tercer lugar viene corriendo abierta el 9, la Pirata del Nilo. Las participantes de la cuarta vuelcan el codo, van a hacer su ingreso a la recta final. Últimos 400 metros de carrera, domina por dentro el 5, Exit. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el 7, Predilecta. La tercera ubicación abre y va resueltamente en busca de los puestos vanguardia abierta el 6, Indy Manía. Últimos 150 metros de carrera, rigor del látigo. El 5, Exit. Estira pequeña ventaja sobre el 6, Indy Manía. La tercera ubicación para el 7, Predilecta. Últimos 50 metros de carrera. Sin por el 5, Exit. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 6, Indy Manía. Y cruzaron el disco.